a ver que les parece este escarabajo el dueño no está, yo creo que no lo vamos a poder escuchar pero si me gustaría que checaran su instalación tiene su capacitor de la marca Stinger amplificador power bass epicentro de audio control accesorios de instalación de TV Link ahí se alcanza a ver un portafusible de kicker y el crossover, los crossovers del set de medios que son de la marca Servin Vega pero lo interesante es aquí en la parte trasera chequen nada más los asientos tipo cubo que se carga este Volkswagen su procesador de sonido Alpine, unidad principal Alpine también está muy bien trabajado este Volkswagen en la parte trasera si se alcanza a ver una caja acústica ventilada con dos subwoofers JL Audio de 12 pulgadas y en el lugar donde debería de ir el asiento trasero se encuentra una caja acústica que tiene nada más que 8 8 bocinas de 6 x 9 pulgadas no se alcanza a ver si son de dos o tres vías pero si son de la marca Altec Lansing 8 medios tiene ahí en la parte trasera aquí en la zona del motor también tiene bastantes accesorios en cromo un muy buen trabajo de personalización sobre todo en la instalación del sistema de audio en la parte de atrás los modelos que tiene de Alpine un buen trabajo nos vamos a esperar todavía un poquito por aquí para ver si encontramos al propietario para escucharlo un poco me imagino que aquí debajo de las bocinas de 6 x 9 debe de traer las baterías porque enfrente no se alcanza a ver nada también ahí se ven unas bocinas de 6.5 pulgadas instaladas en las puertas ahí está, ya llegó el dueño ahora sí nos va a poner el sistema de sonido vamos a acercarnos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!